Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Si te hace daño que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desmenes Y así me pagas lo que yo te quiero Música Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que me desprecies eso no me puedes Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desmenes Así me pagas lo que yo te quiero Ojos que lloran sin saber de mí Ojos que lloran sin saber de mí